como les decía, estimados estamos con unos ahí sobre el interred, si es que no, y pero les comentaba, vamos a tener tema de muros donde vamos a ver específicamente el tema de la lectura de planos y metrados con el ingeniero Ricardo Medina. Ricardo, buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Muy buenas noches, contento nuevamente de estar contigo con Aceros Arequipa y por supuesto con todos nuestros amigos hinchas de Aceros Arequipa a nivel nacional y por supuesto contento también con los amigos del extranjero que también se conectan y están con nosotros. Nos volvemos a reencontrar después de un buen tiempo y bueno, contento nuevamente de estar con ustedes y con la finalidad de contribuir un poquito con un grano de arena para revisar estos temas que siempre es bueno refrescar estos conocimientos. Me avisan este Carlitos y si es que se interrumpe mi señal o. Claro que sí Ricardo parece que hay un más ahí con las señales yo he tenido alguna pequeña dificultad en estos momentos yo estoy acá alto eh al al tanto al seguimiento del 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 enlace en que la que estamos internamente nosotros para el desarrollo. Así es Ricardo empezamos este nuevo año dos mil veintidós con mucha fuerza siempre recordando a nuestros amigos de todo el Perú a nuestros amigos que aún están presentes y a nuestros amigos que 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 de repente también por este tema de la pandemia eh están en un lugar mejor y de donde estén nos están acompañando y también para ellos un un recordar y para para todos ellos. Ricardo empezamos este tema bastante interesante muros de soga y en esta oportunidad en esta semana vas a tocar el tema lo que es lectura de planos y metrados ¿No es así? Sí. Así es Carlitos este bueno para esta noche eh tenemos esta agenda que ustedes ven estimados amigos eh queremos recordar un poco este tema de la construcción de los muros en especial de los muros de soga queremos hacer un recorrido desde eh como nosotros encontramos esta información en los planos ciertamente de arquitectura vamos a recordar un poquito lo que es lectura de planos eh para luego pasar al otro punto que también nos ocupa en esta noche que vendría a ser el metrado de los muros de soga eh los amigos se preguntarán pero por qué qué de especial tiene el muro de soga y qué pasa con el muro de cabeza ¿No? Lo que pasa es que ya lo mencionó Carlitos estimados amigos queremos enlazar este tema de esta noche con el tema eh del siguiente webinar en donde este queremos ver este tema de los costos unitarios que como nosotros sabemos eh es un insumo como para poder ir preparando un presupuesto entonces queremos enlazar estimados amigos estas eh estos cuatro puntos lectura de planos de muros de soga por cierto muros de soga específicamente luego vamos a ver cómo se hace el metrado de estos muros de soga para que en el siguiente webinar veamos los costos unitarios de muros de soga y ver cómo esto contribuye en la elaboración de un presupuesto de obra así es que ahí ustedes lo están viendo nuestra agenda para esta noche vamos a hacer una breve introducción vamos a recordar el concepto de proyecto eh vamos a ver también lo importante que es hablar sobre la calidad porque de eso se trata verdad eh ejecutar una obra teniendo pues los controles de calidad que por cierto ya vienen indicados en los mismos proyectos vamos a entrar a recordar un poquito a ver algo de lectura de planos arquitectónicos veremos algo de simbología y entraremos un momento algunos planos que hemos preparado para ir explicando ahí eh cómo se va haciendo la lectura de los mismos y luego entraremos propiamente dicho a lo que es metrado de los muros de soga vamos a guiarnos ciertamente de las normas porque acá en nuestro país y estoy seguro también que nuestros amigos del extranjero en sus países también seguramente eh hacen uso de normas para poder ejecutar estos trabajos vamos a entrar un poquito brevemente a ver la norma de metrados a ver qué nos dice respecto de los muros de soga vamos a ver que ahí nos dan criterios nos dan procedimientos de cómo realizar el metrado de este tipo de muros y finalmente vamos a realizar un pequeño ejemplo para poder aplicar lo que vamos a revisar en de estos conceptos muy bien eh vamos a empezar con la una introducción muy breve eh es bueno estimados amigos eh colegas eh recordar que nuestro trabajo en la ejecución de un proyecto eh se debe pues a propósitos que se tienen planteado desde el inicio hay que recordar que un proyecto pues es un esfuerzo ordenado sistemático con el que se pretende lograr un objetivo ¿No? Eh requiere la aplicación ciertamente de mano de obra y otro tipo de insumo no olvidar que un proyecto nos ayuda a resolver una necesidad que podría haber por ahí o de lo contrario a resolver un problema ¿No es cierto? Que se podría presentar en determinado este ciudad no olvidar estimados amigos que eh un proyecto está concebido como una solución racional como una solución inteligente que implícitamente viene el concepto de calidad y obviamente pues a costos óptimos entonces no olvidar estas dos características entre otras ciertamente que tiene todo proyecto eh de ingeniería llamémoslo ahí no olvidar estos conceptos de calidad a costos óptimos ¿Ok? Eso ya eh son dos conceptos importantísimos que tiene todo proyecto que nosotros tenemos el privilegio de hacer realidad ese proyecto en campo a mí o como le digo a a a las personas con las que conversa con los colegas con el personal operativo nosotros quienes nos dedicamos a la construcción tenemos ese privilegio de hacer realidad lo que dice el papel o sea los planos y eso ciertamente pues que no lo puede hacer cualquiera solamente aquellas personas que tienen les gusta que tienen la vocación de la construcción eh en lo que respecta a la calidad del proyecto acá lo que estamos viendo ya ya lo he dicho hace un momento un proyecto eh tiende a resolver un problema que se ha detectado por ahí se detecta el problema ¿No es cierto? Eh una vez conocido el problema o la necesidad que hay en determinado lugar se elabora un proyecto que tiende a resolver esa necesidad o resolver el problema entonces el proyecto se materializa a través de un expediente técnico como nosotros sabemos un expediente técnico pues tiene varios componentes tiene varios insumos entre ellos están los planos que es lo que vamos a utilizar en esta noche el expediente técnico también eh tiene eh las especificaciones técnicas todo expediente técnico también incluye el presupuesto de obra bueno y otras cosas más ¿Cierto? ¿No? Entonces eh solamente estas cosas para recordar a todos ustedes estimados amigos no olvidar observen el gráfico y eh algunos de los factores que contribuye a la calidad de la construcción ¿No? Eh por cierto es es la calidad del proyecto ¿No? Se entiende pues que el proyecto elaborado debe de cumplir ciertos estándares de calidad mínimos o sea como proyecto propiamente hablando los proveedores tienen que ver también con la calidad de la construcción pero por supuesto si yo elijo un proveedor que este cuando le pido que me lleve un volquete con seis metros cúbicos de piedra de media y de pronto llega a la obra los seis cubos de piedra pero no de media sino mezclados ¿No? De media pulgada de tres cuartos de una pulgada toda una mezcolanza obviamente que eso impacta en la calidad pues de la construcción en los rendimientos del personal también ciertamente que contribuye a lo que es la calidad la supervisión nosotros lo venimos repitiendo desde hace ya varios eh webinars y charlas que hemos dado que es importante la supervisión de los trabajos para poder obtener la calidad que ya viene indicada en el expediente técnico acá el maestro de obra el capataz cumple una función importantísima ¿No? Para poder supervisar los trabajos y apuntar hacia la calidad que se espera ¿No? Tener de la construcción. Ojo cuando hablamos de calidad no es que le estamos haciendo un favor al dueño de la obra sino que simplemente es nuestro trabajo es nuestra responsabilidad ya como eh personas que nos dedicamos a la construcción hay que tomarlo como parte de nuestro trabajo y como parte digamos de nuestra responsabilidad ¿Ok? Muy bien eh observen hablando un poquito la calidad y ya entrando un poquito al tema que nos compete en esta noche que es edificaciones eh unifamiliares o multifamiliares bueno acá en nuestro medio pues a veces cuando uno camina por por las calles y ve las construcciones eh vemos estas cosas como la que ustedes están viendo en la fotografía acá obviamente pues que no se ha hecho un control de calidad no se ha hecho la supervisión adecuada no se ha controlado la calidad de los materiales no se ha controlado la calidad de los procesos constructivos ¿No? Entonces mire lo que arroja eh esas cosas cuando uno deja de hacer su trabajo ¿No? Obviamente que con este tipo de eh trabajos eh nos preguntamos realmente estamos solucionando el problema o la necesidad de esta familia que necesita una vivienda bueno eh tal vez estemos solucionando parcialmente ¿No? Porque no no es la forma correcta de construir por ejemplo lo que ahí estamos poniendo un muro portante cuando hablamos de un muro portante ya pues este error se convierte en sumamente grosero como ustedes saben un muro portante es un elemento sumamente importante en las construcciones de vivienda particularmente no olvidar eh muros portantes tan considerados como elementos estructurales ¿Ok? Entonces acá obviamente en las fotografías vemos que no hay control de calidad ¿Ok? Muy bien eh por ejemplo seguimos hablando de los controles de calidad que debería tener toda construcción solamente como un ejemplo puedo hablarles pues hablarles muchos ejemplos de control de calidad pero ya que estamos hablando de muros de albañilería eh tomo esto como ejemplo hablando de los muros por ejemplo de eh albañilería ¿Ok? Sabemos nosotros que en los planos de estructuras viene este cuadro de especificaciones técnicas generales en donde viene información técnica que debemos de nosotros responsablemente considerarlo en el momento que estamos ejecutando la ojo ejemplo en este cuadro de especificaciones técnicas viene información como esto por ejemplo hablando de los muros de albañilería ¿Verdad? porcentaje máximo de vacíos en algunos proyectos nos indican que debe ser treinta por ciento ¿Acá de qué está hablando? Miren no sé si lo notan pero está hablando de albañilería o sea de los muros de ladrillo y está hablando en particular de los muros estructurales o sea los muros portantes y nos da una serie de especificaciones entre ellas nos está indicando bueno este proyecto en particular del cual he tomado esta información está ordenando el proyectista nos está ordenando nos dice tienes que usar ladrillo cuyo porcentaje máximo de vacíos debe ser treinta por ciento no sé si logran verlo ahí está nos está hablando de los ladrillos los ladrillos hay de buena calidad y de calidad intermedia y hay de calidad baja ¿No? Entonces por ejemplo acá en nuestros medios hablo de Lima que se puede apreciar pues que mucho se usa el ladrillo denominado 5 con 18 huecos ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá en la foto? Cuando por ejemplo el ladrillo este tipo de ladrillo 5 con 18 huecos llega ahora eh uno de los controles básicos que deberíamos hacer es si es que este ladrillo que voy a utilizar en la construcción de los muros portantes está cumpliendo esta exigencia que me da el proyecto que me da el plano ¿Cuál es la exigencia? Que el porcentaje de vacíos que tiene cada ladrillo o sea las perforaciones esa área perforada dice acá el el proyecto que máximo debe ser el treinta por ciento del área bruta de la cara de asiento de ladrillo y por supuesto que la norma de cero setenta en nuestro medio también nos habla nos da esta especificación bueno hasta ahí lo que dice el plano lo que dice la norma lo que dice el papel pero cuando uno ya está en obra y llega el ladrillo repito uno de los controles básicos que deberíamos hacer por lo menos para asegurarnos en cumplir estas exigencias de resistencia del muro portante sería verificar este porcentaje ¿No? Por experiencia propia les digo que no todos los ladrillos con 18 huecos que se usan en las obras en las viviendas particularmente a eso me refiero cumplen esta exigencia del treinta por ciento es decir cuando usted ve los ladrillos va a ver unos huecos eh como esto que veo en la fotografía más grandes ¿No? Que cuando uno hace el cálculo de verificación está comprobando que está llegando al cuarenta y cinco cuarenta y ocho por ciento de área perforada cuarenta y cinco cuarenta y ocho por ciento es más del treinta por ciento entonces eh eso afecta la calidad de la construcción pero por supuesto que sí entonces eh se da cuenta o sea es por eso es importante hablar de términos de calidad en la construcción y obviamente que el dueño de la obra no no va a hacer pues estos controles lo tenemos que hacer nosotros así que es importante eh tener en cuenta la calidad de los trabajos que hacemos en obras sí para ello hay que hacer estas verificaciones como por ejemplo este que les estoy dando ¿Ok? Eh bueno eh el ejemplo anterior es estamos hablando acá pues de muros estructurales de albañilería los muros portantes que conocemos en nuestros medios ¿No es cierto? Otra cosa diferente es si es que el muro ya se trata pues de un muro de un tabique mejor dicho sabemos nosotros pues que los tabiques en nuestros medios se hacen con este ladrillo tubular eh y sabemos también nosotros que es estos tabiques no tienen ninguna función estructural y y bueno ahí hay que saberlo obviamente utilizar los materiales adecuados sin decir que porque se trata de un tabique me voy a descuidar también en la calidad ¿No? No se trata de eso igual tenemos como que controlar la calidad aún sea el muro de este tipo tabique que tiene que construir ¿Ok? Muy bien para hacerles recordar estimados amigos cómo obtener una buena calidad cómo obtener una buena construcción les recuerdo utilizando buenos materiales y teniendo una mano de obra defectuosa eso que produce una construcción deficiente si uso en obra materiales de mala calidad y la mano de obra es buena esa combinación de estos dos factores tampoco me garantiza una construcción buena ¿Qué es lo que espera el propietario de la obra? Por supuesto porque hay que entender lo que es una inversión fuerte que están haciendo ¿No es cierto? No podemos este construir edificaciones viviendas como para que les dure cinco años ocho años obviamente ¿Ok? sino para que le dure el mayor tiempo posible y eso cómo se logra teniendo una construcción de buena calidad ¿Cómo se logra una construcción de buena calidad? Acá le estamos dando algunas ideas estimados amigos Tenemos que utilizar materiales de buena calidad ya le estoy dando un ejemplo el de ladrillo quincón 18 huecos que hay que verificar que cumple esa exigencia del 30% bueno hay otros controles ciertamente que hay que hacer ahí No no es el único ¿No? Es solamente un ejemplo La mano de obra pues tiene que ser calificada una mano de obra buena Se tiene que contar con los planos de obra ¿No es cierto? En los planos hay muchas indicaciones que hay que tener en cuenta Y por supuesto repito la supervisión constante ya sea del capataz, del maestro o del personal profesional que está en obra Entonces ¿Qué es lo que nos da una alta probabilidad de tener una construcción de buena calidad? Combinar estos cuatro factores mínimos que les estamos sugiriendo utilizar ¿Ok? Ojo, cuando decimos nosotros estos cuatro factores mínimos Nos estamos refiriendo que estos cuatro factores tienen que cumplirse simultáneamente No es que de estos cuatro yo considero tres y el otro no Y eso me da una buena construcción No, o sea, esforcémonos en cumplir estos cuatro factores de manera simultánea O sea, no tres de cuatro, no dos de cuatro, no uno de cuatro O sea, los cuatro al mismo tiempo Una recomendación que se lo damos para que lo tenga en cuenta y así obtener construcciones de buena calidad No olvidar que los proyectos están hechos pensando como una solución inteligente Entre otras cosas que nos dan los proyectos a costos óptimos Calidad y costos óptimos Es una combinación que hace pues que nuestro trabajo sea eficiente ¿Ok? Y que empezamos a ganar una reputación en el mercado Como para que nos vayan recomendando de un sitio a otro Muy bien, los costos óptimos los vamos a ver en el segundo webinar que vamos a tener En donde entraremos a analizar los costos unitarios justamente de estos muros con aparejo de zona Muy bien, para ubicarnos un poquito en el tema de hoy Ojo, no olvidar que todo proyecto de edificación UNI o multifamiliar Implica planos de arquitectura, estructuras sanitarias, instalaciones eléctricas Y por ahí puede haber otras instalaciones especiales ¿En dónde está el tema que nos ocupa esta noche? Estamos acá ¿Ok? En la especialidad de arquitectura No, no lo olviden, no, no vamos a entrar en estructuras sanitarias Estamos ubicándonos en la especialidad de arquitectura ¿Ok? Ojo, es importante no sólo saber leer los planos ¿Ya? Acuérdense que los planos es como una cartita que alguien escribe Y se la está dirigiendo a otras personas Que en este caso somos nosotros quienes nos dedicamos a ejecutar el proyecto A hacerlo realidad Entonces, tenemos que saber leer la carta ¿Ok? Pero no solamente hay que aprender a leer Sino tenemos que aprender a interpretar Lo que la otra persona está tratando de decirnos a través de esta carta ¿Ok? Por ejemplo, alguna vez pregunté En una de las charlas que Haceros Arequipa Este, me invitó amablemente Pregunté a un grupo de maestros de obras Oiga maestro, ¿y qué significa F'M? ¿Y de dónde salió eso, mis ingenieros? Pero eso está en el plano, pues ¿No? Y, pero ¿qué significa F'M? No, no sé, ingeniero Y está en el plano O sea, hay que saber leer el símbolo Y hay que saber interpretar a qué se refiere con F'M Y algo importante también, estimados amigos No solo hay que saber leer la carta O sea, el plano Hay que saber interpretar cada especificación técnica Que está en los planos Y nuestro privilegio que tenemos todos nosotros Tenemos que saber hacerlo realidad ¿Ok? Esa satisfacción solamente la tenemos quienes nos dedicamos a ejecutar la obra Lo que dice el plano Lo que dice el papel Hay que hacerlo realidad Le doy un simple ejemplo El plano me puede decir F'C igual 210 kilos por centímetro cuadrado Esa es una especificación Que está en el plano Entonces nosotros tenemos el privilegio De que cuando preparemos ese concreto ¿No es cierto? Ese concreto alcance esa resistencia a la compresión ¿Ok? O sea, estamos haciendo realidad Lo que dice el papel Lo estamos llevando Lo estamos trayendo Lo estamos introduciendo a lo real Y por supuesto Y por supuesto hay que saber hacerlo ¿No es cierto? Si el plano dice 210 Entonces hay que Tenemos que saber Hacer y preparar un concreto de 210 Y eso solamente lo podemos verificar A través pues de los ensayos De compresión de las pruebas ¿No es cierto? No olvidar Estas tres cosas que nosotros Debemos de tener en cuenta Estimados amigos Saber leer el plano Saber interpretar Cada especificación técnica Y saber llevarlo a la realidad ¿Ok? Muy bien Son un poquito Estos conceptos Hacerles recordar Para no olvidarlos Y tenerlo en cuenta Cuando estamos ejecutando Nuestras obras Ya sea que en el país O allá afuera Vamos a ver algo de lectura De planos de arquitectura Y acá Quiero aclarar lo siguiente Como ya lo he dicho También en otro momento Bueno Acá yo voy a hacer Una explicación breve Del diseño arquitectónico Pero a nivel usuario ¿Ok? Seguramente que un arquitecto Puede explicar mucho mejor Esto que es su especialidad Porque ellos son los proyectistas Ellos son los diseñadores Yo acá les voy a hablar Esta parte como un usuario De este insumo Que nos dan Los arquitectos ¿Ok? Ellos como ustedes saben Hacen su diseño Nos entregan los planos De arquitectura Y quienes nos dedicamos A ejecutar Usamos esos insumos Usamos esos planos Para poder ejecutar La obra Así que yo Les voy a hablar Esta parte Desde ese ángulo ¿Ok? Como un usuario Del trabajo Que nos hacen Nuestros amigos Los arquitectos O arquitectos ¿Ok? Diseño arquitectónico Como nosotros sabemos Muestra la estética Y los detalles De las viviendas Pues que el propietario Aspira a tener Para poder Usar Los planos de arquitectura Consiste en planos De localización Planos de planta Planos de corte Planos de elevaciones Y otros planitos En donde Los arquitectos Quieren mostrarnos Detalles ¿No? Ya de Cosas O partes especiales Del proyecto Ubicándonos nuevamente Un poquito En el tema de hoy Estamos Vamos a entrar A los planos de planta Vamos a ver un poco Los planos de corte Porque de ahí Tenemos que sacar La información Para poder nosotros Hacer los metrados De los mudos Que ese es el objetivo De esta noche Y también Seguramente Que va a haber ocasiones En donde Tenemos que entrar A los planos de detalle Para ver cosas Que de repente Pues en el plano En general No lo encontramos ¿Ok? Me está ganando el tiempo Así que tengo que correr Planos de planta ¿Qué es lo que nos da Los planos de planta Como información? Este dibujito Que está acá ¿No es cierto? Si esta es la vivienda real Esta vivienda Se proyecta En un plano horizontal Y nos entregan Dibujitos como estos Vamos a entrar En un momento Un plano de arquitectura Para ver O sea ¿Qué nos da El plano de planta? Estos dibujitos ¿No? Sobre un plano horizontal Es como que Si a la vivienda Lo cortamos Con un plano imaginario Y lo vemos Hacia abajo Y se proyecta Esto que ustedes Están viendo ¿Ok? En los planos de planta Podemos ver Largo Ancho Pero no podemos Ver altura ¿Ok? Porque es un plano En dos dimensiones Nada más ¿Ok? Ahí tienen un dibujito De un Un Plano de planta Como ustedes pueden ver ¿No? O sea Nos Proporciona La distribución Digamos De los ambientes En donde van Muros En donde no van Muros Longitudes de Muros Espesores de Muros Esa es la información Que necesitamos Básicamente Para poder hacer El metrado De los muros Plano de corte También nos entrega Los arquitectos Miren Acá está La vivienda Lo cortamos Imaginariamente Con un plano Vertical Como ustedes ven Acá Y Lo que nos Proporciona Si lo proyectamos En un plano Vertical Es este dibujito Que está acá O sea Nos muestra La vivienda Cortada Sobre un plano Vertical Y podría ser Este dibujo Que ustedes ven Acá ¿Ok? En los planos De corte Nos proporcionan Longitud Largo Y altura ¿Ok? Básicamente Miren lo siguiente Acá tiene un plano De cortes ¿No? A la vivienda Lo han cortado Por decir A la mitad Y están mostrando Lo que se vería Si es que esa casita Se corta en dos Se separa Y lo miro de un lado Ahí está Acá están Las alturas Están los niveles ¿No? Eso es lo que nos proporciona Los planos De corte Ahora Se pueden hacer Cortes longitudinales Y cortes transversales Se refiere a esto Observe A esta casita Yo lo puedo Cortar Imaginariamente Hacia lo largo Y dividirlo Separarlo en dos Y lo puedo cortar Así también En esta dirección Separarlo también A eso me refiero Cuando digo Que los cortes Pueden ser Longitudinales O sea A lo largo De la vivienda O el corte Puede ser Transversal O sea Que el plano En la dirección Contrario Que nos proporciona Repito Los planos de corte Alturas Cotas Como ustedes Lo pueden ver Lo pueden ver ¿Ok? El plano de elevaciones Ya son los planos Pues de la fachada ¿No es cierto? Acá lo podemos ver Ahí está la casita Y acá está Los puntos proyectados Sobre un plano vertical Lo que vamos a ver Es la fachada Esos son El plano de elevaciones Acá tiene un ejemplo No es La fachada Mejor dicho De la edificación La fachada Muy bien Los planos de detalle Ya nos muestran Pues detalles Que no se ven En los planos Digamos normales Acá les estoy poniendo Un ejemplo Ya los arquitectos Nos entregan Ciertas zonas Con mucho detalle Porque ellos Quieren pues Que la obra Se haga En esta zona De acuerdo A los detalles Que nos están entregando En los planos ¿Ok? Bueno En los planos De arquitectura Como también En los planos De las otras especialidades Hay muchos símbolos Son elementos gráficos El cual Acá A cada elemento gráfico O a cada símbolo gráfico Está asociado Con una indicación Para poder interpretar ¿No es cierto? ¿A qué se refiere ese símbolo? Todos sabemos Pues Cuando vemos este símbolo Este es un símbolo ¿Qué significa? El sexo masculino ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa este gráfico? El sexo femenino ¿Qué significa este símbolo? Que viene en los planos De arquitectura Esto es un símbolo ¿Qué significa este símbolo? ¿O cómo lo interpreto? El nivel Del piso terminado Tiene que estar A más 0.15 Metros Sobre El nivel 0.0 De la obra ¿No es cierto? Símbolo Todos los planos Tienen símbolos Y cada símbolo Tiene un mensaje Asociado A él ¿Ok? En los planos De arquitectura Por ejemplo Nos ponen los arquitectos Este término de acá ¿No? Referido a los clóset Nivel del piso Terminado ¿No? Contrapaso Ok Lo vano Ventana Número 105 Hay símbolos Son símbolos No No lo olviden Y dentro de los símbolos Que nos ponen los arquitectos Pues acá les estoy mostrando Algunos Los mueblecitos Los escritorios ¿No? Eh Símbolos De ventanas Ahí lo están viendo Este dibujo Nos están indicando Que se refiere A una ventana Baja Este símbolo Se refiere A una ventana alta En los baños Generalmente Nos colocan Esas cosas ¿No? Y este símbolo O este dibujo Se refiere A las mamparas Y así Como ustedes ya Habrán visto Seguramente Hay muchos símbolos De ventanas De puertas Son símbolos En el tema Que nos Convoca esta noche También ciertamente Que los arquitectos Nos ponen Esta línea de acá Por ejemplo ¿No? Que en planta se ve acá Acá nos están hablando De los muros Que es lo que vamos a ver Hoy día un poquito El metrado ¿No? En planta se ve así Muro de carga Estos son los muros Estructurales O muros portantes Que hemos Tocado hace un momento Y cuando vemos Un dibujito Así como lo que Están viendo acá Es un tabito ¿Ok? Los arquitectos Nos ponen Pues todos estos Símbolos Para poder Digamos Leer La cartita ¿No? Que ellos No dan Cuando digo Carta Me refiero Pues este A los Planos ¿No es cierto? A ver Voy a Estoy cambiando Quiero mostrarles El plano De arquitectura A ver Un momento A ver No sé Qué está pasando Acá ¿Me escuchan? Chicos ¿Se está viendo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Ricardo Acá estamos Creo que vas a compartir Lo que es el Sí 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 A ver Acá está ¿Se está viendo ahí Carlito? ¿No es cierto? Sí Ricardo Más bien aprovecho La oportunidad Para decirle a los amigos Que vayan dejando Sus preguntas Para que las Fadas Mestremigo El ingeniero Ricardo Medina Pueda resolverlas Al final De la capacitación Así es Vayan dejando Las preguntas Estamos siguiéndolos Acá Ricardo Te dejo la posta Nuevamente Ok Muchas gracias Acá Estimados amigos Estamos viendo El plano De elevación Las fachadas Que le había Hace un momento ¿No? Este es La elevación El ingreso Y acá Empiezan ya Los cortes ¿No es cierto? Acá por ejemplo Miren Estos ya son Los planos de corte Ahí está Acá tenemos Otro corte Miren la información Que nos están dando Altura Niveles Ok Y acá vienen Los planos De planta Que es lo que vamos A utilizar En esta noche Para el ejemplito De metrados Ahí ustedes Están viendo ¿No? El ingreso A esta vivienda Su estacionamiento ¿No? Ahí está Su cocina Su sala Esto de acá Su comedor Una pequeña Terraza Y el fondo ¿No? Acá por ejemplo Observen ustedes Esta línea Color Lila Que ustedes Están viendo Ya nos están Indicando La presencia De muros Acá está ¿No? Estas líneas Siguen siendo muros ¿No? Eso es lo que vamos A usar hoy día Muros ¿No? Ok Acá les estoy mostrando El primer piso De esta vivienda Y bueno Este proyecto Tiene también Un segundo piso Como estos que están Viendo acá Ahí está Esto es el trabajo Pues que nos entregan Los arquitectos Para que nosotros Podamos Ejecutarlo En campo Ok Acá estamos viendo Observen Este es un muro Más grueso Que este de acá ¿No? Entonces estamos Hablando de muros De soda Y estamos hablando De muros De cabeza O sea El muro de cabeza Están pues En un espesor De 25 centímetros Y los muros De soda Estamos hablando De un murito De espesor 15 centímetros Lo que incluye El tarajero Ciertamente ¿No es verdad? Bien Estos son los planos De arquitectura Que a nosotros Nos sirven Para poder hacer El metrado De los muros Ok Que eso es lo que Vamos a ver En un momento Muy bien A ver Voy a dejar De compartir Para ir nuevamente A A la Presentación Así es Ricardo No se olviden Que vamos En el momento Ricardo haciendo el cambio Eh Sus preguntas Sus comentarios Sus consultas Progreso Es interesante El tema ¿Sí? Ok Muchas gracias ¿Por qué Ricardo? Ahí estamos ¿Y para Expositor Hay premio O no hay premio Carlico? Depende 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 Cómo me califiquen Los amigos Que están Escuchando No la calificación Gracias a Dios Siempre ha sido Muy alta Para todos Nuestros Expositores Tanto para Germán Para ti Y todas las novedades Que tenemos Para este nuevo año ¿Sí? Sí Lo que pasa es que Nuestros amigos Son muy buena gente Por eso los quiero A todos ellos Muy bien Vamos a ver Rápidamente Lo que es Metrado De los muros De sobra Bien Mis queridos amigos No No pierdan de vista Esto ya ¿Qué significa Metrado? En simple Metrado Viene a ser La cuantificación Así Cuantificación De La partida Que se desea Ejecutar Cuantificación O sea Calcular Cantidad De Puede ser Calcular La cantidad De muros De soga Que hay que Construir Puede ser La cantidad De ladrillos Que necesita Ese muro Metrado Quiere decir Calcular La cantidad De Cemento Para ese muro Metrado Quiere decir Calcular La cantidad De arena Gruesa ¿Ya? Metrado Es eso Calcular La cantidad De ¿Ok? Y de seguro Que ustedes Van a estar De acuerdo Conmigo Cuando le digo Cada uno De nosotros Tiene un criterio Que difiere Ciertamente De otra Persona ¿No? Entonces ¿Qué ha hecho El Digamos El estado En este caso El estado Dice Como todos Los maestros O todos Los operarios Puede ser Que tengan Formas Diferentes Diferentes De calcular De metrar El estado Ha dicho Vamos a elaborar Una norma Para que Todos Se guíen ¿No es cierto? De hacer Su metrado Bajo el mismo Procedimiento Entonces Para eso Se utilizan Las normas Miren La norma Como ustedes Están leyendo Ahí Las normas O estándar Dice Es un documento Oficial Que establece La forma Correcta De realizar Una tarea Determinada O sea ¿Qué está haciendo La norma? Está Estandarizando O sea Está Haciendo Que Desde Tumbes Hasta Tacuna Como decía Carlitos Y desde La costa Hasta la selva Todos Nosotros Que nos dedicamos A construcción Hagamos Los metrados Bajo el mismo Esquema Entonces Para eso Es la norma Y usted se preguntará Para hacer Metrados También tenemos Que sujetarnos A las normas Sí O sea Hay una norma Que nos indica Cómo hacer Los metrados Ok Ahora miren En nuestro País Usted ya sabe Pues que Tenemos Nuestro reglamento Nacional de edificación Lo que están Viendo acá Ustedes Es el índice De nuestro Reglamento Nacional De edificaciones Bueno Estoy hablando De reglamento Vigente Acá en nuestro País ¿No es cierto? Como dije Hace un momento Seguramente Que En otros Países Que no ven También Tiene su propio Reglamento Y deben De tener Algo similar A lo que Están viendo Entonces Entonces En nuestro País Tenemos Código En nuestro País Tenemos Normas Ya acá Les estoy Mostrando Nuestro Reglamento Nacional De edificaciones En donde Cada una De estas Cosas Que ustedes Ven acá Son Normas Ya Hay Normas De estructuras Hay Normas De arquitectura Y dentro De las Normas De arquitectura Mire toda La variación Que hay Al igual En estructuras Hay una Serie De Normas Normas Para madera Normas De carga Normas De diseño Etcétera ¿Por qué Le digo Esto? Porque Para ser Metrados Tenemos Nuestra Norma Técnica Mire Metrados Para obras De edificación Entonces Todos Nosotros Que Querramos Hacer Metrados Tenemos Que Guiarnos De lo que Nos dice Nuestra Norma Técnica ¿Y qué Contiene Esta Norma De Metrados? Contiene Todo esto Que ustedes Están Viendo Acá ¿Ok? Hay Normas Para Metrados De obras De edificación Hay Normas De Metrados Para Habilitaciones Urbanas Y Otras Cosas Más Ubiquémonos Nuevamente Ya Al inicio Ya Les he Dicho Que Tenemos Que Ubicarnos En la Especialidad De Arquitectura Porque El Metrado De Muros Tiene Que ver Con la Especialidad De Arquitectura ¿Ok? Muy bien Nos volvemos A ubicar Y Estamos Acá Dentro De la Norma De Metrados Miren 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 Ustedes La Norma De Metrados También Está Dividido Por Especialidades Hay Metrados De Estructura Metrados De Arquitectura Metrados Para Instalaciones Sanitarias Eléctricas Y Todo Lo Demás Que Usted Vea Ubiquémonos Donde Estamos Nosotros En Arquitectura Quiere Decir Que Esta Norma De Metrados Nos Da Criterio Para Poder Hacer Los Metrados En Este Caso De Las Partidas Que Corresponde A La Especialidad De Arquitectura Ejemplo Los Muros De Soba Que Estamos Refiriéndonos En Este Tema Ok Nos Adentramos Un Poquito Más A Esta Norma De Metrados En La Especialidad De Arquitectura Y Mire Que Es Lo Que Tiene Esta Norma Nos Dice ¿Cuál Es El Objetivo Establecer Los Criterios Mínimos Actualizados Para Cuantificar Las Partidas Que Intervienen En Un Presupuesto Para Obras De Edificación ¿Vio? O sea Nos da Criterios Como Para Poder Definir Un Procedimiento De Cálculo Para Poder Hacer Un Metrado De La Forma Que Nos Recomienda Esta Norma De Metrado ¿Y Para Qué Sirven Los Metrados Como Calvin Lo Dice Para Poder Elaborar El Presupuesto Para Las Obras No Necesariamente Obras De Edificación Ya Porque Los Metrados Se Hacen Para Distintos Tipos De Proyectos Carreteras Puentes Etcé No Solamente Es Para Edificación ¿Cuál Es El Campo De Aplicación De Esta Norma De Metrados La misma Norma Lo Dice Es De Aplicación Obligatoria En La Elaboración De Los Expedientes Técnicos Para Obras De Edificación En Todo El Territorio Nacional Esto ¿Qué Quiere Decir Entre Otras Cosas Que Si Por Ejemplo Algún Maestro Hace Un Metrado En Tumbes Y Se Sujeta A Esta Norma De Metrados ¿No Cierto? Y Otro Maestro En Tangna Hace También El Mismo Metrado Sujetándote También A Esta Norma De Metrados Quiere Decir Que Los Dos Están Siguiendo El Mismo Procedimiento ¿Verdad? O sea Está Estandarizándose El El Procedimiento De Metrado Para Que No Sean Diferentes ¿Ok? Ese Es El Objetivo De Esta Norma De Metrados Entonces Para Hacer Metrados De Muros Tenemos Que Sujetarnos A Esta Norma Si Ok Si Tenemos Que Sujetarnos A Esta Norma Bien Como Le Decía Hace Un Momento Esta Norma De Metrados Nos Da Criterio Para Metrar Todas Estas Cosas Nos Da Criterio También Para Metrar Las Partidas De Estructuras Eso Está Bien Ahí Y También De Arquitectura Nosotros Estamos Acá En Esta Noche No Lo 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 Estoy Inventando Yo Esto Está En La Norma Muy Bien Entonces Nos Adentramos A Esta Especialidad De Arquitectura Y Miren Lo Que La Norma Nos Dice Nos Da Criterios Para Poder Hacer El Metrado De Muros De Ladrillo King Con De Arcillo La Norma Dice Puede Ser Utilizando Ladrillo A Máquina O Artesanalmente Pero La Norma También Nos Da Criterio Para Metrar Observe Muros De Ladrillo Corriente De Arcillo Fíjense Que Estos Dos Ladrillos Son Diferentes ¿No? Son Diferentes Así Que La Norma Se Pone En Estas Dos Situaciones Y Nos Dice Acá Te Voy A Dar Criterios Para Que Metre Los Muros Dependiendo De Que Es Lo Que Tú Quieres Meter Hasta Para Los Tabites Observe Ya También Nos Da Indicaciones Para Ser Metrados De Muros Tipo Pandereta En Caso Que Lo Necesitemos Ok Muy Bien Muy Bien Que Que Es Lo Que Nos Dice Entonces Esta Norma Mire Estoy Entrándome Acá Ojo Acá Estoy Colocando Lo Que Dice Acá La Norma Ya Este Es Como Que Si Fuera El Título General De Lo Que Está Abajo Muros Y Tabiques De Albañilería Dentro De Ellos Está El Muro De Ladrío Quincón Y Muro De Ladrío Correio Me Estoy Adentrando Acá Muros Y Tabiques De Albañilería Que Es Lo Que Nos Dice La Norma Esto Es Importante Entender Este Concepto Amigo Por Eso Que Yo Comprende La Medición De Muros Y Tabiques Observe Que Acá Está Dividiendo Entre Muros Y Tabiques Ya Ejecutado Con Diversos Tipos De Unidades De Albañilería Diferenciado Por Su Tipo Calidad Por Los Aparejos O Amarres Así Como Por El Acabado De Sus Caras Por ejemplo Cuando Acá Dice Según El Acabado De Sus Caras Puede Ser Que En Un Plano Puesto Ahí Que Ese Muro Tiene Que Ser Muro Caravista Dice Se Denomina Muro O Pared Acá Ya Está Hablando De Los Muros A La Hora Levantada A Plomo Para Transmitir O Recibir La Carga De Elementos Superiores Como Vigas Techo Nos Está Hablando De Los Muros Portantes Ok Y Acá Nos Está Hablando De Los Tabiques Observe Se Denomina Tabiques A Paredes De Poco Espesor Que Corrientemente Sirven Para La División De Ambientes Y Que No Resisten Carga Alguna Aparte De Su Peso Propio ¿Cómo Se Llama Esto? Los Tabiques Entonces Hay Que Saber Diferenciar Si Vas A Ser Metrado De Muros Tienes Que Saber Diferenciar Entre Un Muro Y Un Tabique Muro Acá Se Está Refiriendo A Los Muros Importantes Y Tabiques Bueno A Lo Que Nosotros Ya Sabemos Que Es Un Tabique Muros Ladrillo Quincón Cierto Y Tabiques El Ladrillo Panderet Ok ¿Qué más Nos Sigue Diciendo La Norma Lo Que Respecta A Metrado De Muros Así Tenemos Que Hacero Por Eso Que Estoy Tomando El Tiempo Para Explicarle La Norma De Metrados Me Dice Mira Si Vas A Metrar Muros Tiene Que Ser El Metro Cuadrado Es decir Si Usted Amigo Operario Maestro De Obra Quiere Hacer Metrado De Muros Tenemos Que Calcular El Área Del Muro Ok Área Metros Cuadrados Ok Tenemos Que Calcular Área ¿Cómo Se Va Hacer La Medición Acá Nos Está Dando El Criterio La Misma Norma Mire Que Es Lo Que Nos Dice Cada Tipo De Muro O Tabique Identificado En Los Planos Es decir Tenemos Primero Que Estudiar Los Planos Lo Que Le He Indicado Hace Un Momento Hemos Entrado Al Plano Hemos Visto Que Hay Muro Acá Muro Allá Tanto De Largo Tanto De Alto A Eso Se Refiere Cuando La Norma Dice Una Vez Que Ya Has Identificado El Muro Y Los Tabiques Pero Claro Al Estudiar El Plano Tenemos Que Diferenciar Cuáles Son Muros Portantes Y Cuáles Son Tabiques Ok Entonces Cuando Uno Ya Sabe Qué Muros Son Portantes Y Qué Muros Son Tabiques Que Estoy Logrando Con Eso Estoy Identificando Los Muros En Los Planos Y Ciertamente Que Cuando Tú Ya Sabes Al Estudiar Tus Planos Qué Muros Son Portantes Y Qué Muros Son Tabiques Tienes Que Metrarlo Por Separado Tienes Que Metrar Primero Todos Los Muros Portantes Y Tienes Que Metrar Por Separado Todos Los Tabiques Y Al Final Sumas Cada Uno Ok Dice Repito Cada Tipo De Muro O Tabique Identificado En Los Planos Será Diferenciado E Incluido En Su Partida Específica Debiendo Señalarse Claramente El Tipo De Lamentos Que Lo Constituyen Los Amarres Así Como El Acabado De Sus Caras Previstos En Las Especificaciones Técnicas De Cada Proyecto En Particular El Área De Cada Tipo De Muro Ojo Hablando De Área Porque Habla De Área Porque La Unidad De Medida En Metrado Va A Ser Pues El Metro Cuadrado Dice El Área Correspondientes Al Muro De Que Se Trata Ojo Con Eso Amigos Las Áreas A Metrar Deben Ser Áreas Netas Ahora Vamos A ver Con Un Ejemplo A Que Se Refiere Con Áreas Netas Por Lo Tanto Se Descontarán En La Medición Las Áreas De Los Vanos De Las Puertas Ventanas Mamparas Y Algunos Otros Vacíos Si Lo Subir Esto Esto es lo que nos dice la norma de metrados Entonces Tenemos que sujetarnos A estos criterios Que nos da la norma Ahora miren lo siguiente Acá por ejemplo Les estoy poniendo como ejemplo Un presupuesto de una obra Estamos en la especialidad de arquitectura ¿Ya? Y acá miren Estas son Las partidas ¿Ok? Y nos ubicamos acá En el piso Uno En el primer nivel ¿No? Vamos al Subrubro De albahilería Como ustedes ven acá Y acá nos dicen La partida Cero Dos Cero Uno Cero Uno ¿Cuál es esa partida? Muro De ladrillo Quincón De soga C A Uno en cuatro Esa es la especificación Técnica que nos da El proyecto Nos está diciendo Muros Muros de ladrillo Hechos con ladrillo Quincón Aparejo de soga Con un mortero Con cemento Arena Y una proporción De uno en cuatro ¿Ya? Así está Definida esta partida ¿De qué nos está hablando? De muros de ladrillo De soga Y abajo lo ven Muros de ladrillo De quincón De cabeza ¿Por qué les muestro esto? Porque miren Este es un ejemplo De un presupuesto Que si usted lo ve bien Acá están las partidas Acá están Las unidades En la que se ha hecho El metrado De cada partida Y si usted ve acá Los muros de ladrillo Quincón De soga ¿Cuál es su unidad De medida? El metro cuadrado Tal cual Lo hemos leído En la norma ¿Se da cuenta? Quiere decir que La persona Que ha hecho Este presupuesto Ha hecho Primero su metrado Seguramente Que se ha sujetado A la norma Y ha hecho su metrado Y en qué unidad Está dando su metrado De este muro De ladrillo Quincón de soga En metros cuadrados Esa es la unidad Que dice La norma De metrado ¿Y cuánto es su metrado Después de hacer Los cálculos Las sumas Y restas En realidad Estos cálculos No son complicados Amigos Simplemente Saber Sumar Restar Multiplicar Suficiente Entonces De acuerdo A este presupuesto Se ha hecho El metrado De esta partida Muros de ladrillo Quincón De soga Y el metrado El cálculo Le da 284.16 Metros cuadrados ¿Ok? Entonces A esto se refiere Cuando la norma Dice Cada tipo De muro Que será Diferenciado Acá están Diferenciando Los muros De ladrillo Quincón De soga Respecto De los muros De ladrillo Quincón De cabeza Lo están Diferenciando Y cuando dice Lo previsto En las especificaciones Técnicas Se refiere Pues a esta Dosificación De los mortes ¿Ok? Ahora miren La norma También dice Lo que acabamos De leer Que debemos De meter Áreas Netas O sea Tenemos que Descontarle Los vanos Los huecos Que le llamo yo Mire este dibujito Digamos Esto es Una parte De la fachada De la casita ¿Ok? Esta es una parte De la fachada De la casita Este es el techo Y como es la fachada Tiene la puerta Principal de ingreso Y tiene su ventana Y de repente Tiene un dintel Acá que le han puesto ¿No? Entonces Mira Dice El área De cada tipo De muro Es la suma De las áreas De los tramos Correspondientes Le estoy repitiendo Lo que dice La norma Las áreas Son netas Por lo tanto Se descontarán En la medición Las áreas De los vanos De las puertas Ventanas Mamparas Y otros vacíos En simple Cuando esto Lo traducimos A lo simple Vendría a ser esto Que les he puesto El área neta De este paño Estamos hablando De metrado Del muro ¿No es cierto? Este es un paño Del muro Entonces ¿Cómo hago el metrado? Calculo El área bruta O sea El área total Y tengo que descontarle El área de los huecos Ejemplo El área bruta De este paño ¿Cómo encuentro El área bruta? El área total Acá está Mira esta medida Es L El largo De este paño Lo multiplico Por el alto Del paño Acá está Le estoy llamando H Entonces ¿Cuál es el área ¿Cuál es el área 1? O sea El vano de la puerta Este de acá ¿Y cuál es el área De este vano De la puerta? Acá está Esta medida Le estoy llamando L1 Y el alto Es H1 Entonces ¿Cuál es el área? Multiplico Pues L1 Por H1 ¿Qué me da? El área De este vano Que está acá L1 H1 ¿Qué más le voy a quitar? Acá le estoy poniendo Menos Le voy a quitar El área 2 El vano de esta ventana El segundo hueco ¿Cómo calculo esta área? Acá están las medidas Mire Esto es L2 Acá le estoy poniendo Y este alto Es H2 Acá está Cuando multiplico L2 Por H2 ¿Qué estoy calculando? El área De este hueco Que está acá L2 Por H2 Y como yo estoy metrando Muro O sea ladrillo ¿Ya? Tengo que descontarle También esta área Pues porque este es el lintel Por decirlo Acá no va ladrillo Yo que estoy metrando Solamente ladrillo ¿Qué voy a hacer? Calculo esta área ¿Cómo calculo esta área? El largo Por el alto Del lintel Bueno El alto Le estoy llamando H3 Este de acá Entonces A esta área Bruta Le estoy descontando Estas áreas Estas tres áreas Que usted Ha escuchado El vano a la puerta La ventana Y el de la vida Y usted me dirá ¿Y de dónde saco Estas medidas? Este es ingeniero ¿De dónde saco? Del plano Pues de arquitectura Del plano de arquitectura Nosotros podemos sacar Estas medidas Se va al plano De planta Que hemos visto Y usted va a sacar Acá los largos El L El L1 El L2 ¿No? Y de los planos De corte ¿Qué va a sacar? Esta H Este H Este H2 Este H1 Ahí está Esa información Por eso No se olvide Que nosotros Venimos recomendando Desde Las charlas Conferencias Que estamos dando Y los webinars También Señor maestro de obra Usted tiene que Dedicar un tiempo A estudiar Los planos Señor operario También Tiene que Estudiar El plano Si usted Estudia Los planos Le aseguro Que no va a tener Ninguna dificultad En obtener Estas medidas Que le estoy diciendo Porque en el plano Está Es fácil De obtener Ya no hay tiempo Para hacer eso Ahora Pero ya le estoy Explicando Cómo llegar A esas medidas Estas medidas Están en los planos ¿Ok? Ahora Vamos a hacer Un pequeño ejemplito Y con esto Voy terminando Porque ya me ganó La hora Mire Digamos que Tenemos acá Esta casita Tiene sus dos pisos Y tiene su azotea Digamos que voy a tomar Esta parte de acá Nada más Ya Este paño Paño Ya Este paño Y ese es el que estoy Poniendo acá Ojo Paño Del piso uno Nada más El piso uno Tiene muchos paños Como usted podrá Como ya sabe ¿No? El metrado Se hace paño Por paño De manera separada Entonces Para la explicación Cojo este pañito De acá Y ahí está El vano De la puerta Y está el vano De la ventana Voy al plano De planta Y el plano De cortes De arquitectura Y resulta Que las medidas Que están ahí Son estas Que les estoy Indicando El largo Del paño Tres metros La altura Dos metros Ochenta ¿Sí? La altura De esta ventanita Un metro Cincuenta El largo De esta ventana Cero ochenta El largo Del vano De la puerta Un metro diez Y el alto De la puerta Dos metros Cuarenta Y sigo estudiando Los planos Y el plano Me dice Que la altura La altura De este Dintel La altura Es cero punto veinte O sea veinte centímetros Entonces con esas medidas Vamos a hacer los cálculos Que repito Son simples Y se los pongo acá La formulita Era esta ¿Se acuerda? El área neta Del paño ¿Qué se refiere Con área neta? Es el área Donde realmente Hay ladrillo Acá estamos metrando Muros O sea ladrillo No estamos metrando Concreto Por eso que estoy sacando En este ejemplo El área del dintel Porque el dintel Es concreto No estoy metrando Concreto Estoy metrando Ladrillo Albañilería Entonces cuando acá dice Área neta Del paño Se refiere que El área De mi metrado Que al final Voy a obtener Es puro ladrillo ¿Ok? ¿Cómo encuentro El área neta Del paño Que estoy metrando? Calculo Calculo El área bruta Y le resto El área Del bocuenco ¿Ok? Entonces mire Vuelve a mirar Acá este dibujito Que le he mostrado Por los números ¿Cómo calculo El área bruta? Ya le he dicho Multiplico Este largo Total Que es tres Por la altura Dos ochenta ¿Ya? Usted mira Ingeniero Pero acá Es más arribita No puede Más arribita No porque esto Ya es concreto Yo no estoy Metrando concreto Estoy metrando ladrillo El área bruta Entonces ¿Cómo lo obtengo? Multiplico Tres Por dos metros Ochenta Que es ladrillo Y eso es lo que he puesto Acá Observen Área bruta O sea El área Del paño entero El L por H No se olvide En el ejemplo Es tres Por dos punto ochenta ¿Cuánto me da esto? Si lo multiplico Me da Ocho punto cuarenta Metros cuadrados Ese es el área bruta Ahora voy a calcular Los huecos ¿Ok? Mire Los huecos acá Es este vano La puerta La ventana Y el lintel Aunque el lintel No es hueco ¿No es cierto? Muy bien Vamos por La puerta Observe ¿Cómo calculo El área Del área De la puerta El vano Multiplico Uno punto diez Por dos cuarenta Acá está Eso es lo que He hecho acá Área uno O sea El vano de la puerta El de uno Por H uno Que le he dicho H hace un momento En el ejemplo Sería uno punto diez Por dos punto cuarenta ¿Cuánto sale esta multiplicación? Dos punto sesenta y cuatro metros cuadrados Hago lo mismo Con el vano de la ventana Que de acuerdo a las medidas Es cero punto ochenta Por un metro cincuenta Observe Cero punto ochenta Por un metro cincuenta ¿Cuánto es ese cálculo? Uno punto veinte Metros cuadrados Mire que Lo estoy poniendo En metros cuadrados Porque así dice La norma de metrados Y finalmente El área del lintero Los tres metros de largo Por los veinte centímetros De altura ¿Se acuerda? Multiplicamos esto Y está dando Cero punto sesenta Metros cuadrados ¿Qué hago a continuación? Sumo todas estas áreas Que corresponden A los huecos Sumo todo esto ¿Y cuánto me da? Cuatro punto Cuarenta y cuatro metros cuadrados Entonces me voy acá A mi fórmula general Y sería así El área neta del paño Va a ser los Ocho punto cuarenta Metros cuadrados Esto de acá El área bruta Menos El área de los huecos Que es esto de acá Cuatro punto cuarenta y cuatro Hacemos esta resta Quiere decir que El área Neta Del paño O sea puro ladrillo Puro muro Sería Tres punto Noventa y seis Metros Cuadrados Este es mi metrado Para este pañito Tres punto Noventa y seis Metros Cuadrados Entonces si alguien me dice Oye ¿Cuál es tu metrado De muro De ladrillo De ese paño Que has hecho? Mi metrado es Tres punto noventa y seis Metros cuadrados ¿Ok? Ahora Recomendación Si usted va a metrar El muro El muro De ladrillo Quincón De soga Ojo No Considerar Los elementos De concreto Armado En el cálculo No se ha considerado Los elementos De concreto Armado Por eso que he retirado Esa área del Porque estamos metrando Solamente Ladrillo Amigos ¿Ya? A eso Se refiere Cuando la norma Nos habla De áreas Netas Hay que Descontar Los elementos De concreto Estamos metrando Solamente ladrillos Así que En el cálculo Que acabamos de hacer No hay presencia De elementos De concreto Armado Todo es ladrillo Nada más No se olvide De esa recomendación Cuando ya terminé De metrar Ese murito Ese pañito Que acabo de hacer Que viene A continuación Me tomo otro muro Y vuelvo a hacer Lo mismo Por decir Si ya metré Este paño Por decir ¿No? En el ejemplo Que hemos hecho El metrado Me dice Que es 3.96 Metros cuadrados Ya terminé Entonces De metrar Este paño Busco otro paño Por decir esto Y repito El procedimiento Área bruta Menos área de huecos Y me sale acá Otro metrado De ladrillo Ya terminé Este segundo paño Cojo otro paño Y vuelvo a aplicar El mismo procedimiento Área bruta Menos área de huecos Y así Usted tiene que ir Paño por paño Haciendo El cálculo Del área neta De cada uno De los paños ¿Ok? Hasta terminar Hasta terminar Todos los paños Interiores Como estoy poniendo acá Y todos los paños Exteriores Es decir Tiene que barrer Con todos los paños Tanto los interiores Como los Exteriores Separadito Muros Y tabiques Una vez Que usted ya Terminó De meter Todos los paños Del piso Uno Sube Al piso Número dos Y va a hacer Exactamente Lo mismo O sea Sube al piso Número dos E igual Paño por paño Se pone a hacer El cálculo Y quiere decir Que por cada paño Tanto interior Como exterior Usted va a tener Su área Neta ¿Ok? Acá Igualmente En el piso dos Tiene que separar Los muritos Estructurales De los tabiques Y meternos Por separado ¿Ok? Bien Que tenemos por acá Bueno Ya le mostré Los planos Ya no tengo Más tiempo Conclusiones Con esto voy acabando Carlitos Primera conclusión No olvide Un proyecto Es un esfuerzo Sistemático Para solucionar Una necesidad Para solucionar Un problema O de repente Lograr un objetivo Que uno se plantea ¿No? Entonces Hay que mirar A los proyectos Desde ese ángulo O sea No es que a alguien Se le ocurrió Hacer algo Y al azar Hizo el proyecto Y bueno ¿No? No es así Segunda conclusión No olvidar Que el proyecto Implica Una solución Inteligente O sea Estamos hablando De calidad Y costos Óptimos ¿Ok? Tercero El diseño El diseño Arquitectónico Muestra La estética Detalles Y elementos Arquitectónicos De un proyecto De vivienda Único Multifamiliar O sea Es la estética Del proyecto Para que se vea Bonito Pues Seguimos Los diferentes tipos De planos De arquitectura De una vivienda Que nos sirven Para hacer los metrados Ya se lo acabo De decir Planos De ubicación Localización Plantas Cortes Elevaciones Y detalles Todo ello Señor maestro De obra Usted tiene que estudiarlo Es importante Saber qué información Nos entrega Cada uno De estos planos Ya sabe usted Por ejemplo Que los planos De planta No nos entrega Alturas Solamente Largo ¿No es cierto? Y espesores De muros La altura No podemos Obtenerlo De los planos De planta De los cortes Sí Con las elevaciones También nos da Alturas De muros Es importante Saber Que los planos Comunican Ideas Son medios De comunicación Que utiliza El proyectista No se olvide De la cartita Que nos están Escribiendo Es importante También Saber leer Cada símbolo Cada especificación Técnica Que aparece En los planos De arquitectura En general De todos los planos ¿Qué significa Metrar Cuantificar Cada partida De un presupuesto No se puede Metrar partidas Si es que no se sabe Leer Ni interpretar Los planos Tenemos que empezar Por ahí No se olvide El área Neta Del paño Del paño El metrado Que yo Quiero Lo tengo Calculando Primero El área Bruta Y la resto Las áreas Correspondientes A los huecos ¿No? Porque se quiere Área neta De muro Esa formulita La anterior ¿No? Esta de acá Es aplicable Tanto para Muros Como para Caliques En estos Términos De cálculo Esta fórmula No cambia Es la misma En las Especificaciones En la partida Sí Obviamente Ahí ya tenemos Que especificar Si el metrado Que estoy entregando Corresponde A muros Estructurales O Tabiques Ahí sí tenemos Que hacer la diferencia Pero Para temas De cálculo No Esta fórmula Es la misma ¿Ya? Metrar Todos los muros Y tabiques De cada piso Acabo de decirle Es un trabajo Este Digamos No es complicado Como ustedes Están viendo Hay que sumar Restar Multiplicar Eso no es complicado Pero sí Hay que tener Paciencia Para barrer Con todos Los paños Del Piso 1 Y Piso 2 Y todos Los pisos Que contempla El proyecto Muy bien Hasta acá Me detengo Ya me ganó El tiempo Muchas gracias No sé Carlitos Te doy La aposta Gracias Ricardo Muchas gracias Como siempre Muy interesante La capacitación Que nos ha dado La explicación Justamente De este interesante Tema De lo que se trata Moros de soga En lo que se refiere A lo que es La lectura de planos Y a lo que es El metrado Excelente La capacitación Estimado Ricardo Ahora sí Ricardo Pasamos al bloque De preguntas Donde hay preguntas Bastante interesantes Y te detallo Una de las preguntas Del amigo Luis Roque Nos dice ¿Una viga peraltada Puede reemplazar A los muros portantes? Bueno Eso no tiene Nada que ver Con el tema Pero lo que sí Pero lo que sí puedo Responderle brevemente Al amigo Es el siguiente Las vigas peraltadas Tienen una función Y los muros portantes Tienen otra función En segundo lugar Cuando nosotros Estamos ejecutando Una obra Respetar lo que dice El plano Si el plano dice Viga peraltada Viga peraltada Será Si el plano indica Muro portante Muro portante Será No puedo Reemplazar una cosa Con otra ¿Ya? Y si yo quiero Hacer ese cambio Reemplazar un muro portante Por una viga peraltada Tengo Tengo que Pedirle la autorización Al proyectista Porque él es el único Que puede Modificar Su proyecto Esa sería la respuesta Perfecto Ricardo Nos pregunta El amigo Edison ¿Cuál es el ladrillo Adecuado De usar En un muro de carga? Bueno Tenemos que Remitirlo A la norma 070 Ahí nos habla De ladrillos Sólidos Y de ladrillos Huecos Ladrillo Sólido Es aquel Que Tiene una Perforación Máxima Del 30% Entonces Todo aquel ladrillo Que cumpla Esa exigencia De la norma Será El apropiado Para El muro De carga O muro portante Que Bueno Lamentablemente Lo vuelvo a repetir Acá en nuestro medio En Perú Hay muchos Yo diría Se ha generalizado El uso De ladrillo 5 En 18 Huecos Para muros Estructurales Pero lamentablemente Esos ladrillos Están Entre el 45 Y 48 Por ciento De Pasivos O de Perforaciones Entonces ¿Cuál es el ladrillo Apropiado Para los muros De carga? Aquel ladrillo Que cumple Por ejemplo Esa exigencia En términos De Porcentaje Máximo De perforación Yo Le recomendaría Al amigo Que vaya A la norma 070 Porque no solamente Nos habla De Porcentaje Máximo De perforación Sino de Otros Parámetros Que también Regula La calidad Del ladrillo Apropiado Para un Muro Estructural Por ejemplo El F'B ¿No? Nos habla De la resistencia A la compresión Del ladrillo Tendría que Revisar La norma 070 Y ahí va a Encontrar Los requisitos Que nos permiten Saber Si un ladrillo Es bueno O no Para un Muro De carga Muy bien Ricardo Nos preguntan Acá ¿Cómo se calcula El ladrillo Por metro Cuadrado? Bueno Eso Eso Lo vamos a ver Cuando tengamos Dios mediante El próximo webinar Que vamos a entrar A los análisis De costos Unitarios De muros Ahí Este Se puede tocar Ese punto Es una formulita En realidad Que es muy simple De usar Y ahí Este Le prometemos Al amigo Que podemos tocar Tangencialmente Ese punto Perfecto No sé bien Que el próximo Jueves 3 de febrero Vamos a desarrollar A continuación Justamente Enlazado A este A este tema Vamos a tener El tema Muro de soba Costo unitario Y presupuesto ¿Sí? Y les comento Que ya está En los comentarios De Facebook El link Para el tema Y el concurso Que tenemos Súper premio Por ustedes Van a ser Diez dos afortunados En esta oportunidad Y no se olviden Que estén atentos Justamente a estas preguntas Porque por ahí Pueden ver Algunas de las preguntas Que van a estar En el cuestionario Para acceder Al certificado ¿Sí? Vamos para la siguiente Pregunta Ricardo Nos preguntan ¿Se puede decir Tabique A un muro No portante? Claro Todo muro Que no es portante Ya lo hemos leído En la norma De metrados Hace un momento Muro portante Es aquel muro Que de una manera U otra Recibe carga O sea Peso Puede ser Carga de gravedad Puede ser Carga sísmica O ambas A la vez Entonces A diferencia De un tabique El tabique No está preparado Para soportar Carga O sea ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Es que uno recibe Carga Y el otro no Excepto Su propio peso Muy bien Ricardo Nos pregunta El amigo Luis Alberto ¿Cuánto es la distancia De una columna ¿Cuánto es la distancia Recomendable Entre columnas? Prácticamente Esa pregunta Bueno Ahí habría Que preguntarle Al amigo Este Si Se está refiriendo A estructuras Tipo Corticadas O a estructuras En base A Muros Estructurales ¿No? Este Bueno No sé a qué se referirá Pero Si la pregunta Va Dirigido Hacia viviendas Lo que especifica La norma De 070 Nos dice Que máximo Máximo No nos dice Que debe ser tal Debe ser Este El doble De la altura O sea Como separación Máxima Por decir Si es que La altura De piso A techo Es 240 El doble Sería 480 Pero no es que La norma Nos diga Tiene que tener 480 Dice Máximo 480 O sea Puede ser Menos Sí Claro Entonces Tendría que revisar La norma 070 Porque ahí Habla de esto Que estoy comentando Y otras cosas Más Pero finalmente No solamente Es cuestión De decir Máximo El doble De la altura ¿No? Sino que yo diría Que Tendríamos que tener Cuidado con ello Porque No hay que olvidar Que La estructura De una vivienda O de un edificio Hay que verlo Como un todo Como un conjunto No solamente Con ver Cuánto se separa Una columna De otra En el piso Uno Y En el paño Uno O sea Ahí lo estaría viendo Localmente Cuando En temas De este tipo La pregunta va Hacia el lado De la estructura Tendríamos que verlo Globalmente El todo Entonces Eso Ese campo Lo domina Mucho mejor El proyectista Estructural Que ve Estos temas Pero Como referencia ¿No? La norma 070 Dice Dos veces H O sea La altura De piso a techo Como tope Para la separación Máxima De columnas Muy bien Acá Habrá una Preguntita De la señora Rebeca Y ella Entiendo La pregunta Y puedo sentir El El hecho De la pregunta No dice Ingeniero ¿Cuál Es el más Recomendado Para tener Una vivienda Segura? ¿Cómo podemos Ayudar acá Esta señora Estimado Ricardo? Bueno Este Esa pregunta Ya la han Hecho Hace un Momento Bueno ¿Qué podría Decirle? Yo podría decir Que de repente Ricardo No solamente Es el tema De ladrillo Adecuado ¿No? Si no Para tener Una vivienda Segura Hay distintos Puntos Que tenemos Que considerar ¿No? Ciertamente Porque no solamente Es ladrillo Ya Existen Otras cosas Más Pero Para darle Como referencia A la señora Yo podría Decirle Este Que se consiga Unos ladrillos ¿No cierto? Que seleccione Un tipo De ladrillo Que cumpla Esa exigencia De la norma De 070 Respecto De El área Máxima De perforaciones Que es 30% Ese tipo De ladrillos Digamos No Su uso No es tan Generalizado Bueno Para los que No tienen Cuidado De eso ¿No? Porque Hay ese ladrillo En el mercado Acá en Perú Yo sé Por qué les digo Hemos usado Estamos usando En una obra Y hay Ese ladrillo Un ladrillo Que cumpla El 30% De perforación Como máximo Le va a costar Un poco más Pero se va a conseguir Un buen ladrillo Para lo que quiere Construir Estamos hablando De ladrillos Para muros Portantes Porque para Para tabiques Sí pues puede ser El ladrillo Pandereta ¿No? Entonces Que la señora Trate de Agrigual O indagar Por ese ladrillo El Que tiene Esa exigencia De la norma Área Perforada Máxima 30% Si lo hay Si lo busca la señora O tendría que asesorarse De alguien Pues ¿No? Para que le ayude A la señora A conseguir ese ladrillo Pero si hay De un buen maestro Pero por supuesto Así es Perfecto Ricardo Vamos con las últimas preguntas Acá un ratito Del amigo Pereira Nos pregunta ¿Cuál es el ancho De sobrecimiento Para un muro De soga Sin tarrajeo? Bueno Esto Depende del tipo De ladrillo Pues ¿No? Este Si va A tener Un muro Sin tarrajeo Tendría que darle Pues el mismo Ancho del ladrillo Seguramente Que en los planos De arquitectura Ahí le van a dar Detalles Este Respecto Al sobrecimiento Si será más ancho Que el muro Que no lo creo Porque si va a ser Un muro Sin tarrajeo Va a estar expuesto El sobrecimiento Entonces ya depende De lo que está Especificando el arquitecto Si el sobrecimiento Lo quiere un poco Más anchito Que el muro O de repente Lo quiere del mismo Espesor Eso ya tendría Que ver ese detalle En los planos De arquitectura Y el ancho Del sobrecimiento Estaría en función Pues del ancho De ladrillo Porque sabemos Que no todos Los ladrillos Tienen las mismas medidas Tendría que ver eso Perfecto El amigo Freddy Río Nos pregunta Los muros de zona ¿Cuánto es la altura Permitida según el reglamento? Bueno Vuelvo a repetir Esto No podemos dar Esa respuesta De manera muy general Porque Les hago recordar Amigos Todo esto Está sujeto A un análisis Y a un diseño Estructural Si el arquitecto Plantea Que se yo Pues un muro De tres metros De alto Seguramente Que ahí Cuando el ingeniero Estructural Hace su trabajo Verá la manera De reforzar De tal manera Que el muro Tenga la altura Que está indicando El proyecto Estructural O sea Lamentablemente No podemos Dar respuestas Generales Cuando Para estos temas De estructuras Hay que tomarlo Esto con pinzas Y ver el todo No una parte Como acabo de decir Hace un momento Pero ciertamente Que sea cual fuere La altura Que indique El arquitecto El ingeniero Civil Seguramente Lo va a estructurar De tal manera Que ese muro Sea la altura Que fuere Puede ejecutarse Muy bien Ricardo Muchísimas gracias Como siempre Qué bueno Tenerte de vuelta Acá con nosotros Y iniciar El año Contigo Con tu Supercapacitación En esta oportunidad Sobre muros De soga ¿No es así? Lectura de planos Y metrados Ya nos amenazaste Que el próximo jueves 3 de febrero Vamos a tener La continuación De esta parte El complemento De esta capacitación Amigos Que es justamente Lo que se refiere A muro de soga Costo unitario Y el presupuesto Amigo Ricardo Por favor Una palabra De despedida Para todos nuestros amigos Que nos han seguido Esta noche Carlito Yo contento Nuevamente De estar Con ustedes Y con nuestros amigos La idea La idea es Poder contribuir Con un granito De arena Como dije al principio Para que Estemos frescos En estos temas No olvidarnos Y quién sabe Por ahí De repente Recibir un dato nuevo Yo con mucho gusto Participo De esta charla Porque El objetivo Mío Y el de aceros Arequipas Justamente es eso Contribuir En el conocimiento De estos temas De construcción Para beneficio De nuestros amigos Pues Esto Sí Ciertamente Que En el próximo webinar Vamos a estar Enlazando Estos temas De muros De soga Con los análisis De costos unitarios Como para poder Ayudar Al maestro O a la persona Que lo necesite Un poco A poder Definir un poco De su presupuesto En esta partida Específica De muros ¿No? No un presupuesto General de toda la obra Sino de esta partida De muros Así es que Yo les agradezco Muchísimo A Aceros Arequipa A ti Carlitos Por la oportunidad Y por supuesto Un profundo Agradecimiento A todos Nuestros amigos A nivel nacional Y también De afuera Por la paciencia Que tienen Y de poder Escucharnos Muchas gracias Carlos Gracias Ricardo Cansados Pero contentos Yo lo sé Y nada Agradecerte nuevamente Acá Ante todos nuestros amigos Que nos siguen Por siempre tu compromiso Y siempre tu apoyo Para el desarrollo Justamente esta caprición Que como tú bien has dicho El objetivo Es reforzar Los conocimientos Afianzar Los conocimientos Los conocimientos O de repente Brindar nuevos conocimientos Porque bueno El público es variado Y nada El punto es Seguir siempre adelante Gracias Ricardo Un fuerte abrazo Con la presentación Ya ahorita Del sorteo Ricardo Por favor todavía No te vayas Estamos con el tema Van a ser Diez los ganadores Y tenemos para todos ellos Lo que es Cada kit De estos Osegios Consta de Un polo manga Larga La mascarilla De protección Un casco De seguridad Las gafas De seguridad Para que vayan Siempre Seguros Al trabajo Y el libro Del acero Son diez ganadores Recuerden que el concurso El sorteo Es básicamente Para los amigos Que residen en Perú Un fuerte abrazo Ya están ahí Para los diez ganadores Y vamos con el sorteo Estimada Diana Si nos vemos Que empieza a Correr Así es Ahí lo vemos O cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí estamos Y los ganadores Son las siguientes personas El amigo Edwin Huertas A ver despacito Por favor Dora Diana Perdón Freddy González Hugo Condori Jurgen Alexander Galvez Carvajal Paul Gómez García Víctor Antonio Valdivia Flores Luisa Inostrosa Noa Jesús Alberto Salazar Wilmer Guaynate Salazar Y el técnico Acá colocado Luis Alberto Parisaca Arce Volvemos a leer A nuestros diez ganadores Edwin Huertas Ancajima Freddy González Cruz Hugo Hector Condori Coaquira Lujen Alexander Galvez Carvajal Paul Gómez García Y Víctor Antonio Valdivia Flores Luisa Inostrosa Noa Jesús Alberto Salazar Wilmer Guaynate Salazar Y el técnico Luis Alberto Parisaca Arce Muchísimas gracias Y nos vamos a estar Comunicando con ustedes Para indicarles Para afinar el tema De dirección Las referencias Y hacerles llegar Lo antes posible Su obsequio Muchísimas gracias Por su participación Estimados amigos Les recuerdo Ustedes han sido Acredores A lo que es Un polo manga larga De aceros equipa Para el trabajo La mascarilla De protección Un casco De seguridad Gafas de seguridad El libro Del acero Y Para que vayan seguros No solamente Con los implementos De seguridad Sino también Llenos de conocimiento Felicitaciones A todos nuestros ganadores Y ahora sí Pasamos al cierre Estimados amigos Creo que ya estamos Proyectando Lo que es La lámina Del agradecimiento Que es A ver por favor Compartimos la lámina Muy bien Perfecto Y Estimados amigos Así llegamos Al final De esta capacitación Hemos iniciado El año Junto con ustedes Con el pie derecho Con nuestras capacitaciones Virtuales No dejen de compartir No dejen de pasar La voz Que es Siempre es importante Estar Actualizados Reforzar nuestros conocimientos Compartir información Y así poder construir Viviendas seguras No solamente En todo nuestro Perú Sino también En toda nuestra Latinoamérica Que siempre debe Seguir adelante Correcto Estimados amigos No se olviden Tienen el link ahí Para el certificado Que son solamente Cinco preguntitas De las cuales deben Responder de forma Correcta y afirmativa Cuatro días Para que Inmediatamente Puedan recibir Su certificado Así En un flash Así automáticamente Van a recibir Sus certificados No olvides ese tema Que no Que la próxima semana No Automáticamente Reciben sus certificados Y también tienen ahí El link de lo que es Nuestra encuesta de satisfacción Les pedimos Por favor Que la viene Porque eso siempre Nos ayuda a nosotros A mejorar Para ustedes Día a día Semana a semana Y siempre Correcto Una recomendación Para el certificado Vienen de forma Correcta Sus nombres Y apellidos Tal cual Ustedes los van a llenar Tal cual Van a salir En el certificado No se olviden Que pueden repasar Nuestras capacitaciones A través de nuestro Canal de YouTube ¿Sí? Y o también Pueden verlas En nuestro link De la Academia De la Cero Estimados amigos El próximo jueves Tres de febrero A las siete de la noche Por este mejor Facebook Para los amigos De la construcción Que es el Facebook De Acero Sarequipa La seguridad De un cerrazo Vamos a tener el tema Muro de soga Posto unitario Y presupuesto No se olviden Con nuestro amigo El ingeniero Ricardo Medina Pasa en la bosca Pacítense siempre Y nada Ha sido un gustazo Estar nuevamente Iniciando el año Con ustedes Un fuerte abrazo Por favor cuídense Cuídense mucho Cuídense mucho No hay que bajar la guardia No solamente es algo Tan sencillo Si no es Este tema Del virus Es algo complicado Pero de todas maneras Siempre hay que Guardar el tema La distancia La doble mascarilla Y ser responsable Por tu familia Por tu comunidad Y por todo El país Que te necesita Un fuerte abrazo Y hasta la próxima semana Estimados amigos Se les quiere Y se les extraña